Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio a la audiencia número 8, que versa sobre el caso 13.627, Carlos Alberto Moyano Dietrich contra Perú. Quiero empezar por presentar a los miembros de esta mesa. Me acompaña a mi izquierda el comisionado Estuardo Ralón, que se encuentra aquí en su carácter de relator para Perú. También se encuentra presente la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Nos acompaña también el secretario ejecutivo de la comisión, el doctor Pablo Abrao, y la doctora Soledad García Muñoz, relator especial de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, presidente de la CIDH. Para proceder con esta audiencia, en primer lugar le voy a dar la palabra al secretario ejecutivo, para que explique el desarrollo de la misma, y posteriormente entraremos a los alegatos de la parte peticionaria y los alegatos del Estado. Entonces le doy en primer lugar la palabra al secretario. Buenos días, gracias, presidente, comisionadas, relatora. Estoy acompañado del especialista licenciado Jorge Mesa, coordinador de la sesión de casos de la Comisión Interamericana. Saludos a los solicitantes, también a la representación estatal. El presente caso se refiere al alegado despido ilegal y arbitrario del señor Carlos Alberto Moyano Dietrich, mientras desempeñaba en el cargo de capitán de la Guardia Civil, actual Policía Nacional, como resultado de la Ley 24.294 de Reorganización Policial, presuntamente negándose la indemnización y pensión. La petición fue recibida el 26 de marzo de 2008 y notificada al Estado el 26 de agosto de 2016. El 5 de mayo de 2018 se adoptó el informe de admisibilidad número 5518. Con posterioridad, las partes han tenido la oportunidad de presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Encontrándose el caso en etapa de fondo, la audiencia solicitada por el peticionario y presunta víctima, Carlos Alberto Moyano, cada parte ahora tendrá 20 minutos para hacer sus alegatos sobre el fondo. Gracias, presidente. Gracias a usted, secretario. Bien, empezaremos en primer lugar con los solicitantes. Tienen 20 minutos a medida que se vaya acercando el término del tiempo. Lo iré indicando con estos letreros. Les ruego mucho ajustarse estrictamente al tiempo. Hasta por 20 minutos tienen ustedes la palabra. Señores comisionados y representantes del Estado peruano. El Estado peruano expidió el 14 de agosto de 1986 la ley denominada de reorganización policial norma que contravenía la Constitución del Estado de 1979, concediéndole al Poder Ejecutivo facultades para pasar al retiro indiscriminadamente a los oficiales sin proceso administrativo o judicial previo, ni ser escuchados, ni menos poder ejercer su derecho de defensa, infracción a los derechos de la Convención Americana. Como parte de la Ley de Reorganización Policial, se expidió la Resolución Suprema número 008 de 4 de febrero de 1986, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 5 del mismo mes y año. La repentina cesación y su pase a la situación de retiro del peticionario en su calidad de Capitán de la Guardia Civil del Perú. Dado a que la causal de reorganización policial por la cual se pasaba el retiro al peticionario no estaba contemplada ni en el Estatuto Policial, ni en la ley que regulaba los beneficios económicos, se expidió la Resolución Suprema número 0072-85 de 14 de noviembre de 1985, que dispuso que para los efectos de la pensión de retiro y demás beneficios del personal de las fuerzas policiales que pasen o hayan pasado a la situación de retiro en aplicación de la Ley de Reorganización Policial, se consideraba a dicho personal, por excepción, comprendido dentro de los alcances de la causal de retiro por límite de edad. Ratificando dicha norma que contenía una justificada ficción legal, se expidió la Ley de Bases de las Fuerzas Policiales, Decreto Legislativo número 371 de 4 de febrero de 1986, en cuyo artículo 58 se disponía que para los efectos de la pensión de retiro y demás beneficios del personal policial que pasen o hayan pasado a la situación de retiro en aplicación de la Ley de Reorganización Policial, se consideraba a dicho personal, por excepción, comprendido en los alcances de la causal de retiro por límite de edad. El peticionario formuló denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por la violación de sus derechos humanos, solicitando que se repare el perjuicio ocasionado en los términos del artículo 63 de la Convención Americana y se ordene el pago de una pensión nimelada y por el mismo monto de un capitán de la Policía Nacional en situación de retiro, por la causal del límite de edad, tal conforme lo precisa la Resolución Suprema número 0072-85 de 14 de noviembre de 1985. Asimismo, el pago de las pensiones insolutas, niveladas, dejadas de pagar por el Ministerio del Interior desde el mes de febrero de 1986, mes y año en que fue pasado al retiro, hasta la fecha en que se ordene su pago. También la indemnización por el daño moral y material causados especialmente por el grave daño ocasionado a su proyecto de vida. El peticionario agotó todos los recursos legales disponibles ante el Estado peruano, donde ocurrió la violación y la denuncia ante la Comisión se presentó dentro del término legal correspondiente. Descripción detallada de la violación. Encontrándose el peticionario prestando servicios el año de 1986 en la ciudad de Iquitos, conjuntamente con su familia, viviendo en la villa policial y cumpliendo a cabalidad con su cargo, el día 4 de febrero de 1986, sin previo aviso ni procedimiento sumario, ni juicio alguno, sin respetar la estabilidad laboral, profesional y familiar, sin presentarse el cargo alguno, ni menos sin ser escuchado ni tomarse en cuenta el estado de sus menores hijos en edad escolar, el Estado peruano decidió iniciar lo que denominaron la reorganización policial a través de la ley número 24.294. El peticionario fue de manera interpestiva, arbitraria, ilegal y discriminadamente cesado de la institución policial, truncando una carrera, una vida y afectando a toda la familia que formaba parte de su entorno, al ejecutarse la ley de reorganización policial y ser el peticionario despojado de su cargo con 14 años, 2 meses y 4 días de servicios al Estado, sin ninguna justificación legal, con el agravante de alterarse de esta decisión a través de los medios de comunicación, afectando su honor y dignidad sin haber podido defenderse. Fundamentación jurídica de la denuncia. La ley de reorganización policial fue un típico caso de violación a los derechos humanos que vulneró los derechos constitucionales vigentes al momento de su expedición, con el agravante de que se expidió adicionalmente la ley número 24.617, denominada Ley Mordaza, que impedía que los oficiales de la Guardia Civil afectados con dicha norma pudieran recurrir al fuero jurisdiccional en busca de justicia y la restitución de sus derechos. Posteriormente, cuando se le permitió al peticionario acudir a las instancias pertinentes en busca de justicia, éste cumplió con agotar la vía administrativa, con resultados negativos. No obstante, haberse expedido resoluciones en sede administrativa, reconociendo el derecho de pensión de oficiales pasados al retiro en idénticas situaciones a la del peticionario, sin necesidad de procesos judiciales, como el caso del capitán de la policía, José Angulo Fuentes, quien pasó al retiro por la misma causal de reorganización policial que el peticionario y con el mismo tiempo de servicios. Ante la referida negativa, el 6 de octubre de 1992, interpuso una demanda de acción de amparo contra el Estado peruano, con la finalidad de que se le reconozcan los derechos contenidos en la Resolución Suprema número 0072-85 y el Decreto Legislativo 371, y también, conforme a las reiteradas y uniformes ejecutorias supremas que reconocían derechos oficiales que habían sido cesados sin iguales condiciones del peticionario. Dicho amparo fue acogido por el 65 Juzgado Civil de Lima, que declaró fundada la demanda. Sin embargo, la Corte Superior de Lima y el Tribunal Constitucional, integrado solo por tres magistrados de los siete integrantes, declararon improcedente e infundada, respectivamente, la acción de amparo interpuesta contra el Estado peruano. De esta manera, el Estado peruano omitió garantizar al recurrente el goce de sus derechos de pago de su pensión desde el mes de febrero de 1986, y este ilegal desconocimiento de la pensión del peticionario es una medida regresiva que no fue justificada por el Estado peruano en el contexto del pleno aprovechamiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. Con relación a la imposibilidad de la solución amistosa con el Estado peruano por tener una evidente conducta dilatoria, me remito a la petición 235-00, caso Agustín Vladimiro Segarra Marín, en el mismo que el peticionario Segarra Marín, solicitó a la comisión el 8 de mayo del 2007, para que se pusiera a disposición de las partes una eventual solución amistosa. Esta comunicación fue remitida al Estado peruano. En el numeral 21, consta que el Estado peruano presentó una solicitud de prórroga, y en el numeral 22, aparece que el Estado peruano el 29 de mayo del 2008, esto es, después de un año, presentó su respuesta sin manifestar su interés en una solución amistosa, habiendo dilatado por un año el trámite del referido caso. Otro hecho que abona a la falta de credibilidad del Estado peruano en materia de solución amistosa, está en el propio informe de la Procuraduría Pública del Estado peruano, publicado en las redes sociales, en cuyas páginas 40 y 41, el propio procurador expresa que el trámite de la solución amistosa no tiene en el Perú normas claras y adecuadas. Nuestra parte ha acreditado daños en la salud, daños personales y daños patrimoniales en el peticionario, como consecuencia de los actos abusivos y arbitrarios del Estado peruano en superjuicio, al dictarse la Ley de Reorganización Policial, en la cual fue vilmente despojado, cesado y maltratado, sin ninguna justificación fáctica, legal o administrativa, desposeyéndolo de su cargo, jerarquía y sueldo que le permitía solventar su manutención y la de su familia y encontrarse de la noche a la mañana sin ningún emolumento ni trabajo ni vivienda, etc. Tales circunstancias han tenido efectos en el tiempo sobre su salud. El daño también fue patrimonial porque el Estado peruano lo despojó de manera ilegal de su único patrimonio, que era su sueldo como contraprestación a su trabajo. Los daños personales se han materializado en su dignidad y honor de oficial de policía y en su calidad de persona humana, violentada porque se prohibió a los afectados recurrir a los tribunales administrativos y jurisdiccionales a solicitar justicia y el fin de los abusos en superjuicio. El peticionario tiene actualmente 70 años de edad y su calidad de adjunto mayor se encuadra dentro de las normas dictadas en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En ese sentido, resulta pertinente hacer referencia al caso del mayor de la Policía Nacional del Perú, Gino Olortegui Peñarrera, cuya petición en la comisión corrió con el número 69-04, siendo que el peticionario de 72 años afectado en sus derechos humanos falleció el 9 de febrero del 2012, meses después de despedirse el informe número 12-11 e iniciarse el trámite formal con la admisión de su denuncia. Este hecho es un indicador de los actos de dilación del Estado peruano. El peticionario ha acreditado con elementos de convicción la vulneración de sus derechos pensionables y la consecuencia la consecuente afectación a sus derechos laborales y a la propiedad, así como la imposibilidad que tuvo de accionar contra la ley de reorganización policial, por lo que solicito se sirva en tener presente el mérito del presente informe, así como las pruebas presentadas que acreditan las violaciones a los derechos humanos de mi patrocinado. Como nuevas pruebas hemos acompañado los certificados médicos del peticionario. Muchas gracias. Señor Presidente, voy a complementar la exposición de mi abogada defensora. Señores comisionados, señores representantes del Estado, en esta oportunidad voy a complementar el informe de la abogada defensora haciendo un esfuerzo de síntesis para resaltar otros puntos no menos importantes relacionados a la violación de derechos humanos del peticionario. En su exposición, en la parte vinculada al tema pensionario, la abogada defensora ha dejado señalado que la resolución suprema 0072 y el decreto legislativo 371 han servido de sustento en los tribunales del Perú para declarar fundadas las innumerables demandas de amparo, reconociendo las pensiones de retiro por límite de edad a los oficiales afectados con la violación policial. Toca a mi parte, adicionalmente, destacar que la defensoría del policía, del propio Ministerio del Interior, se pronunció oficialmente sobre reclamo del peticionario, formulando los informes sustentatorios y emitiendo un pronunciamiento defensorial derivado al director general de la Policía Nacional, indicándole que le asiste al peticionario el derecho constitucional y legal de percibir una pensión de retiro por límite de edad, por haber cesado repentinamente por la revaloración policial. Pero lo más importante es la intervención de la Defensoría del Pueblo del Perú, una de las pocas entidades prestigiadas del Perú por su defensa a los derechos humanos, que ha emitido respecto a la denuncia de los oficiales de la Policía Nacional que han sido afectados por la denominada organización policial, un pronunciamiento dirigido al Ministerio de Interior, en la cual indican que pese al tiempo transcurrido, no han cumplido con aplicar la Resolución Suprema 0072 y el Decreto Legislativo 371, indicándole que no es requisito general los 15 años de servicios prestados a la institución policial, regulado por la Ley de Pensiones, sin considerar la situación de excepcionalidad que le reconocen la Resolución Suprema 0072 y el Decreto Legislativo 371, en la cual expresamente señala que procede la pensión de retiro por haber sido pasado a dicha situación sin permitir que logren el periodo de tiempo de servicio necesario para obtener el derecho de pensión. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo del Perú le ha remitido al Ministro del Interior la interpretación legal y los criterios jurídicos respecto a la situación planteada que sustenta su pronunciamiento los mismos que nunca han sido cuestionados. También la Comisión Consultiva de Pensiones del Comando Conjunto de la Fuerza Armada al absorber las consultas sobre la pensión de retiro formuladas por diversos oficiales de la Policía Nacional afectados por disarregulación policial se han pronunciado por la legalidad de la procedencia de la petición de la pensión de retiro por límite de edad. Como hecho anecdótico señor Presidente señores comisionados y digno de resaltar debo dejar señalado el caso en el cual el peticionario en su calidad de abogado tengo 35 años de abogado porque estuve estudiando cuando ejercía el cargo de policía para mejorar mi currículum invité tuvo la defensa de la acción de amparo promovida a favor de su compañero de promoción al capitán Luis Martín de López por ante el 22 juzgado civil de Lima solicitando la pensión de retiro por la causal de límite de edad al haber cesado por la regulación policial en condiciones idénticas a la de peticionario con la misma resolución suprema de cese y con igual tiempo de servicios prestados la acción de amparo fue declarada fundada incluso el dictamen fiscal superior opinó favorablemente y la sentencia de vista emitida por la secta sala civil confirmó la demanda en todos sus extremos percibiendo actualmente su pensión de retiro habiéndose le abonado incluso el monto total de los sueldos insolutos de la fecha en que fue cesado otro caso singular señor comisionado señores comisionados se dio con la defensa promovida por el peticionario en su calidad de abogado a favor de su compañero de promoción el teniente Fernando Celso Félix Cuerdejo Bamondo a quien le interpuso una acción de amparo para ante el octavo juzgado civil de Lima solicitando pensión de retiro por lo causal de límite de edad al haber sido cesado por organización policial también en condiciones idénticas a la de peticionario con la misma resolución suprema de cese y con igual tiempo de servicios habiendo sido declarada fundada la demanda y ratificada por la séptima sala civil habiendo percibido su pensión de retiro hasta hace administrativas a favor de la mayoría de los oficiales afectados con la regulación policial presentado por nuestra parte en el presente caso frente a la sentencia expedida en contra del amparo del peticionario constituye una objetiva vulneración al derecho de igualdad ante la ley previsto en el artículo 24 de la convención americana incluso el tribunal constitucional ha aplicado criterios a favor de la aplicación de la resolución suprema 0072 y el decreto legislativo 371 tal como se puede comprobar de la sentencia y la acción de amparo promovida por el capitán Gerardo Maldonado Campos con menos tiempo de servicio que el peticionario en la cual la misma sala del tribunal constitucional de manera incongruente inconsistente parcializada e irrita denegó la demanda del peticionario no obstante versar sobre los mismos hechos e iguales circunstancias afectando su derecho a la propiedad privada como es el derecho a la tutela de suspensión lo descrito en el párrafo precedente acredita la afectación al principio del debido proceso al haberse omitido manifiestamente tanto en su sustento como en el propio fallo los principios de equidad razonabilidad debida motivación y congruencia presupuestos esenciales para un resultado válido y justo con lo cual se vulneró el artículo 8 del pacto de San José de Costa Rica señores comisionados como explicar la línea de interpretación lógica que ha seguido la sala del tribunal constitucional en la demanda de amparo del peticionario en cuya sentencia incongruentemente se pronuncian que no les es aplicable el decreto supremo 0072 y el decreto legislativo 371 que establece que por excepción deben ser comprendidos en la causal de pensión por límite de edad los oficiales cesados por la realización y contrariamente han expedido dentro de otras sentencias similares presentadas al proceso la sentencia de amparo a favor del capitán Gerardo ordenado campos pronunciándose por la aplicación de las presentadas normas que reconocen pensión de retiro por límite de edad no obstante que ambos amparos eran exactamente iguales en el fondo y la forma lo sorprendente de este caso es que dos de los integrantes de la sala del tribunal constitucional fueron los mismos que suscribieron ambas sentencias contradictorias incluso con el voto singular de uno de los magistrados en la cual reforzaba aún más el sustento de la procedencia del derecho a pensión por la causal de límite de edad este singular hecho constituye sin duda alguna una evidente violación del derecho a la protección de igualdad ante la ley previsto en el artículo 24 de la convención justamente por ello señores comisionados el peticionario solicitaba a la comisión para que se incorpore como una vulneración adicional a sus derechos la violación a la protección del derecho de la igualdad ante la ley al haber acreditado que se ha menoscabado la regla de la igualdad que es un principio rector de la organización del estado social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos que obliga que la conducta del estado no debe generar una diferenciación irrazonable y por ende arbitraria en los fallos judiciales y constitucionales por ello toda desigualdad que carezca de justificación objetiva y razonable necesariamente constituye una vulneración a la cáusula de no discriminación previsto por artículo 24 de la convención conclusiones el peticionario ha acreditado plenamente la violación a sus derechos humanos previsto en la convención americana al haber pasado al retiro por una arbitraria e ilegal regulación policial que contravenía la constitución sin haber sido oído ni citado conculcándose constitucionalmente su derecho a la defensa que constituye un elemento fundamental del debido proceso llegando al extremo de impedir el libre ejercicio de acción y de la tutela judicial efectiva al despedir una irrita norma que contenía contra fueros constitucionales a la que se le eliminó ley mordaza habiendo acreditado que dicho acto el estado peruano debieron en abusiva inmotivada subjetiva e ilegítima con lo cual se consumó la violación a la convención americana al desproteger judicialmente al peticionario la comprobada iniquidad desigualdad y discriminación para quienes fuimos violentados por la denominada regulación policial en la aplicación e interpretación de la ley que concede la pensión de retiro ha generado el desamparo del hecho de pensión de retiro del peticionario frente a los amparos acogidos de quienes estaban en una situación similar pese en que han partido de supuestos de hecho sustancialmente iguales y que expresan de modo proporcionado una fundamentada conexión entre los casos sujetos a la decisión de los tribunales lo que ha demostrado de manera objetiva que las autoridades administrativas y judiciales del estado peruano en el caso del peticionario se apartaron de la ley se apartaron de la constitución y la convención americana de derechos humanos resolviendo con resoluta arbitrariedad e injusticia y por ende afectando los principios que informan los derechos de igualdad ante la ley y las garantías judiciales concluyo señores comisionados concluyo mencionando concluyo mencionando que la afectación a los derechos humanos del peticionario se produjeron el 5 de febrero de 1986 fecha del cese arbitrario del cargo que ostentaba por la denominada ley de organización policial lo que significa que sus derechos humanos fueron violados hace 34 años y luego de agotar el procedimiento de reclamo administrativo como la acción de ampliarlo el peticionario acudió a la comisión interamericana me denuncia de fecha 26 de marzo del 2008 habiendo la comisión aprobado el informe de visibilidad del 5 de mayo del 2018 es decir luego de 10 años de trámite dejando constancia que el recurrente a la fecha tiene 70 años por lo que solicito que la comisión tenga en cuenta los puestos de este último capítulo muchas gracias eso es todo señor presidente muchas gracias vamos a darle ahora la palabra a la representación del estado hasta por 22 minutos para compensar el tiempo que utilizó además los solicitantes y no demeritar el derecho de defensa del estado entonces tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente las felicitaciones por la elección en el cargo a propósito el saludo al comisionado Rallón a la comisionada Rosemena al secretario ejecutivo Abrao a la relatora García Mañóz al personal de la secretaría ejecutiva igualmente el saludo al estado peruano al peticionario y a su representante y a quienes nos siguen por las redes sociales me acompaña en esta mesa en representación del estado peruano el mayor de la policía nacional de Perú John Jiménez Álvarez jefe de la unidad de asesoría jurídica de la división de pensiones de la policía nacional del Perú y Crisán Samillán abogado de la procuraduría pública especializada supranacional por mi parte yo soy Carlos Miguel Rayaño Valarezo procurador público especializado supranacional nosotros como representantes del estado peruano nos referiremos a ciertos aspectos del presente caso en particular respecto a los argumentos señalados por el peticionario y su representante en los diferentes escritos presentados en el trámite del presente caso y así lo sustentamos en diversos informes debió haber sido declarado inadmisible por la comisión interamericana recordando también a la comisión interamericana que el estado peruano ha planteado las excepciones respecto al agotamiento de los recursos de jurisdicción interna en el momento procesal oportuno asimismo recordando a la comisión interamericana que el peticionario no cuestionó a nivel interno el pase a la situación de retiro por lo tanto no votó los recursos de jurisdicción interna el peticionario solamente cuestionó a nivel interno la pensión de retiro y respecto de la cual las autoridades administrativas del ministerio del interior las autoridades judiciales del poder judicial y del tribunal constitucional peruano máximo nivel intérprete de la constitución en el perú han emitido pronunciamientos consistentes y motivados estableciendo que el peticionario no cumplió los requisitos establecidos en la legislación nacional ¿cuáles eran esos requisitos? 15 años de servicios prestados por lo cual no le correspondía al peticionario una pensión de retiro renovable como solicitó la comisión interamericana y en el ámbito interno se reitera que el peticionario no fue cesado por un proceso disciplinario sino por una facultad constitucional que tiene el presidente de la república como jefe supremo de la policía y las fuerzas armadas el estado peruano que resalta que la línea jurisprudencial que ha emitido y emite el tribunal constitucional peruano respecto a la solicitud de pensión renovable cuando no se ha acreditado el tiempo de servicios requerido por la normativa interna es en el sentido de desestimar las demandas este punto será profundizado con las siguientes intervenciones y tal línea jurisprudencial ha sido reafirmada la corte interamericana en la sentencia de marzo del 2019 en el caso Muelle y en la sentencia de noviembre del 2019 en el caso Ansejupsunat donde la corte interamericana estableció los estándares del derecho a la seguridad social y abro con 10 artículo 100 perdón párrafo 192 con base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a la seguridad y tomando en cuenta los hechos y particularidades del presente caso las obligaciones del estado en relación con el derecho a la pensión son las siguientes a el derecho a acceder a una pensión luego de adquirida la edad legal para ello y los requisitos establecidos en la normatividad nacional para lo cual deberá existir un sistema de seguridad social que funcione y garantice las prestaciones este sistema deberá ser administrado y supervisado y fiscalizado por el estado en caso de que sea administrado por los privados a diferencia del caso Muelle Flores ante la corte interamericana donde el caso versaba sobre la concretización material del derecho a la pensión y como parte integrante del derecho a la seguridad social debido a la falta de cumplimiento y ejecución de sentencias dictadas a su favor a nivel interno en donde el señor Muelle Flores adquirió el derecho a la pensión bajo un régimen de contribuciones administrado por el estado es decir adquirió el derecho a recibir una pensión luego de haber realizado los aportes durante los años la legalidad de su incorporación a dicho régimen fue confirmada a nivel interno no como en el caso del petición ni a nivel administrativo judicial como reitero eso no sucede en el presente caso como una referencia al caso Muelle quisiera retornar a los aspectos primero a la existencia de decisiones judiciales divergentes la CDH señaló en el informe de Inamnistría 2612 de 20 perdón la CDH señaló en el informe de Inamnistría 2612 de 20 de marzo del 2012 respecto a la petición 736 03 relativa al señor Chumbitas Vázquez contra Perú que si bien las obligaciones derivadas de los artículos 825 a garantías judiciales y protección judicial de la convención americana imponen a los estados un cierto grado de previsibilidad en el acceso a la justicia ello no implica un óbice a la existencia de decisiones judiciales divergentes en ese sentido la seguridad jurídica inherente a una efectiva protección judicial debe ser compatibilizada con el principio de autonomía judicial de forma tal que no se les impida a los operadores de justicia la libre interpretación de las leyes aplicables a los casos en los cuales son llamados a decir en el presente caso señores comisionados comisionadas y relatora no existen criterios jurisprudenciales inconsistentes como ha señalado el peticionario su representante si bien como lo ha señalado también la CDH la aplicación de razonamientos divergentes por parte de una misma autoridad judicial o administrativa ante situaciones que comparten las mismas características sustantivas y procesales podría configurar una violación o una situación de falta de certeza incompatible con las garantías judiciales en el presente caso como se profundizará con los siguientes comentarios los casos alegados no comparten las mismas características sustantivas ni procesales por la cual la comisión interamericana en un eventual informe de fondo debe declarar que no se han cometido vulneraciones a la convención americana tal pronunciamiento lo ha reiterado la comisión en los informes de inadmisibilidad 2616 relativo a la petición del señor Rómulo Jonás Ponce Santa María contra Perú y en el informe de inadmisibilidad 13618 relativo a la petición del señor Manuel Jesús Iván Marca en el presente caso las resoluciones administrativas y judiciales contienen una explicación razonable sobre el alcance de la legislación interna y sin que haya elementos para concluir la ausencia de fundamentación o arbitrariedad de alguna en ese sentido las alegaciones del peticionario y su representante relacionadas con una supuesta interpretación equivocada de la constitución política del Perú y la normativa interna no tienden a caracterizar violaciones a los derechos protegidos por la convención americana el estado peruano solicita a la CIDH que ratifique su doctrina según la cual no le corresponde reemplazar a las autoridades judiciales internas en la interpretación del alcance de las normas del derecho procesal y material aplicables la CIDH ha señalado en reiterados pronunciamientos que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que pueden haber cometido los tribunales nacionales dentro de los límites de su competencia ha señalado también que la interpretación de la ley el procedimiento pertinente y la valoración de la prueba es el ejercicio de la jurisdicción interna que no puede ser reemplazado por la comisión la CIDH también ha señalado en reiterados pronunciamientos que el hecho de existir sentencias desfavorables como en el presente caso no implica en modo alguno la violación de los derechos de peticionarios como el presente caso con la interpretación de sentencias de los órganos administrativos o judiciales o constitucionales hayan efectuado las normas legales pertinentes no basta para configurar las violaciones a la convención americana sobre derechos humanos en segundo lugar me quiero referir a las alegadas enfermedades crónicas señaladas por el peticionario y su representante el estado peruano recuerda que como le ha señalado la corte intraamericana en reiterada jurisprudencia no basta con alegar el daño sea material o inmaterial sino que se debe demostrarse y en ese sentido en primer lugar la corte ha señalado que lo solicitado por el peticionario se basa y parte de una premisa errónea sobre supuesto derecho a la pensión que le correspondería como se profundizará a continuación el peticionario no ha aportado en este caso medios probatorios idóneos para acreditar que se le causó un daño y de esta manera pretender alguna reparación en particular y en tercer lugar el peticionario no ha sustentado cuál es la relación de causalidad entre los actos o omisiones imputados al estado y la generación directa y concreta de daños en su contra en concreto quien alega haber sufrido un daño está obligado a probar la existencia del mismo el quantum y el nexo causal la carga procesal de ineludible cumplimiento para quien alega ser víctima en el sistema interamericano lo cual en el presente caso no se ha producido en particular la corte interamericana de derechos humanos ha valorado la existencia de un nexo causal en la alegada responsabilidad del estado de afectaciones a la salud alegadas por los peticionarios en la sentencia del caso Pedro Perú señalando en el párrafo 215 y abro comillas en el presente caso al no existir un nexo causal entre la responsabilidad del estado y las alegadas afectaciones a la salud de las víctimas y al no existir elementos probatorios que permitan determinar el daño patrimonial en las que las alegadas afectaciones a la salud habrían generado la corte no cuenta con elementos suficientes para ordenar una indemnización por concepto de daño emergente en consecuencia la corte desestimó la solicitud de los representantes paso al mayor Jiménez quien ha cerrado una exposición respecto a la normativa y la situación concreta del caso gracias bien bien buenos días señores comisionados señor peticionante público en general bien de manera concreta siempre es creo que es pertinente señalar cuál cuál ha sido la cronología de los hechos y la normatividad aplicable al peticionante el peticionante el medio de abril del año 1968 ingresa a la escuela de oficiales de la guardia civil del estado peruano se forma durante cuatro años como caete para regresar el primero de febrero del año 1972 como oficial como alférez de la guardia civil del estado peruano desde el año 1972 que ingresa labora como oficial hasta el 15 hasta el 15 de agosto hasta el 4 de febrero del año 1986 en el que es pasado al retiro desde el primero de febrero de enero del año 1972 hasta la fecha que fue pasado al retiro el peticionante había elaborado 14 años dos meses un mes y cuatro días de servicio bien esa es la cronología de los hechos frente a la normatividad aplicable al peticionante bien frente a esta decisión en el que él pasa al retiro con la resolución del año 86 el peticionante no cuestiona esa resolución de pase a retiro por reorganización que estaba prevista en la ley 24 294 que le facultaba al presidente al poder ejecutivo a reformular sus cuadros y que cosa significa y que significaba en esa oportunidad y hoy día al estado peruano reformular los cuadros de las fuerzas armadas de los oficiales de las fuerzas armadas y la policía general ¿qué significa? significa que el estado ajusta sus cuadros para mantener una estructura organizacional piramidal que le permita satisfacer su necesidad de seguridad pública en esa oportunidad se dicta esta ley 24 294 pero a su vez esta ley tiene dos dos ámbitos de aplicación una que es el tema de la carrera policial que tiene todo profesional policía y un ámbito de la previsión de sus derechos previsionales es ahí que se dicta la resolución suprema 072 alegada y señalada de manera recurrente por el peticionante pero señalada de manera parcial porque esta esta resolución suprema 072 que regula la ley de reorganización que está en materia de discusión regula dos extremos y señala dos artículos de manera concreta el primer artículo señala que para efecto de los oficiales que pasaron a retiro por reorganización policial como no había en la ley el estatuto una causal prevista esta ley impone una causal por imperio de la ley y establece que esa causal debería considerarse por excepción como límite de tiempo en el grado bien pero eso es respecto de la carrera institucional que tiene como profesional y en el artículo 2 señala expresamente esta resolución suprema que a esos oficiales que fueron pasados al amparo de esta ley por reorganización se le deberá pagar sus beneficios sociales y sus beneficios previsionales de acuerdo a la ley de la materia por eso es que esta norma habiendo sido dictada en el año 1986 nos remitía a la ley al decreto ley 19.846 que estaba vigente desde el año 1972 cuya inclusive que motivó la creación de la caja de pensiones militar y policial esta normativa especial establece que el personal policial para tener derecho a pensión tiene que tener un ciclo laboral de aportes mensuales anuales y unos tiempos mínimos y máximos este escenario de derecho previsional que uno va obteniendo no solamente es del estado peruano es en las diversas jurisdicciones de diferentes estados el derecho previsional se va optando en función de los aportes mensuales a un fondo solidario que es el que previó esta norma en específico el peticionante pasó a retiro con 14 años un mes y cuatro días por consiguiente esta resolución suprema nos decía respecto a la causal que pasa a retiro ya tiene una causal pero respecto a sus derechos previsionales tienes que regularlo con la ley 19.846 y que dice esta ley de la ley de pensiones militar y policial en el artículo 3 y 4 de manera expresa señalan que el personal para tener derecho a pensión como mínimo tiene que tener 15 años y 15 años hasta 20 años con una pensión no renovable de 20 a 30 años una pensión renovable y de 30 más es la pensión intera a la que recibe un miembro de la fuerza más y la policía en actividad además pero no dejaba no dejaba al arbitrio a los policías que no habían obtenido los 15 años y que no lo obtienen hasta ahora porque esta ley sigue vigente se sigue aplicando a los policías el artículo 30 de esta norma establece claramente que el personal policial el artículo 30 del decreto aplicable y vigente a la fecha que pasa retiro y peticionante señala claramente de manera expresa que el personal policial militar que no opta no llega a los 15 años de servicio recibirá por única vez un derecho por compensación y cómo se calcula esa compensación por cada año y la parte alíquota de fracción por año que ha trabajado quiere decir que cuando se dispuso a la resolución que lo pasa a retiro por reorganización se dispuso ese tipo de beneficio y ese tipo de beneficio el estado lo ha cumplido lo ha cumplido a cabalidad efectivamente no hay otra normativa frente a lo que se señala que se habrían otorgado diversos escenarios en el cual se habrían otorgado a policías de la misma promoción con el mismo tiempo en las mismas condiciones efectivamente consideramos que esas resoluciones han sido emitidas solo en función de la ley de la ley 24.294 de manera literal pero ha sido emitida sin considerar la norma regulatoria la norma que decía en el artículo 1 sucese de la carrera como oficial y la norma que nos remitía a la ley 19.846 que es el régimen previsional de la policía nacional y de las fuerzas armadas bien ese es el escenario en el que el peticionante ha obtenido y tiene y ha tenido en su momento la oportunidad de haber sido compensado por la caja militar y policial a su vez también se ha señalado que en aquella oportunidad estaba vigente una norma que impedía el derecho al recurso a la jurisdicción interna bien en los actuados que tiene la división de pensiones de la policía nacional de Perú como órgano técnico especializado en el reconocimiento otorgamiento y control de los derechos previsionales se tiene que al recurrente en todo momento se le han permitido y tramitado todos los recursos y reclamos que ha presentado porque esta ley 24.6.17 que modificaba la ley de bases señores comisionados nunca fue aplicada y nunca ha sido aplicada y no viene siendo aplicada a ninguno de los miembros oficiales que de manera continua y reiterada vienen reclamando de manera soslayada este tipo de derechos eso es todo si continuando con la exposición del estado voy a referirme brevemente al itinerario procesal del proceso de amparo interpuesto por el peticionario en el cual en un primer momento fue declarada fundada su demanda con posterioridad de ello fue declarada improcedente a nivel de la primera sala civil de la corte superior de justicia de lima al considerar que no cumplía con el requisito de 15 años de servicios prestados en la institución policial con posterioridad de ello el peticionario interpone su recurso de agravio constitucional ante el tribunal constitucional y este órgano constitucionalmente autónomo como alto tribunal de justicia especializada en materia constitucional analiza el caso del peticionario recaído en el expediente 52 5223 guión 2006 y en la fecha del 14 de agosto declara infundada la demanda desechando los argumentos de interpretación propuestos por el demandante e indican el fundamento jurídico número 5 de dicha sentencia que el decreto legislativo 24.294 debe ser comprendida en concordancia con el artículo 3 del decreto legislativo 19.846 que unifica el régimen de pensiones militar policial en ese sentido el tribunal como órgano de cierre ha analizado justamente el pedido del peticionario a fin de que se le pueda otorgar la pensión renovable en ese sentido también corresponde señalar la línea jurisprudencial que ha tenido el tribunal constitucional peruano en materia de pensiones el mismo peticionario ha indicado en sendos escritos debió aplicarse el precedente Anicama Hernández que es un precedente en materia de pensiones en el Perú en el cual establece una regla jurídica de interpretación respecto al contenido constitucionalmente protegido al derecho a la pensión que justamente va en línea con lo que ha manifestado el procurador respecto a los casos a nivel de Muelle Flores considerando que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión recae justamente en el cumplimiento de los requisitos legales en este caso en el cumplimiento de lo establecido en el decreto ley 19.846 que establecía que el peticionario debió haber cumplido 15 años de servicios policiales efectivos en ese sentido también respecto a lo legado por el peticionario en el caso del señor Angulo Fuentes corresponde afirmar que en este caso la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la casación interpuesta por el demandante José Angulo Fuentes en este caso el demandante pedía el reconocimiento de su pensión renovable y sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la República digamos el máximo órgano a nivel de la jurisdicción ordinaria también declaró infundado dicho pedido asimismo la parte peticionaria ha alegado que el Estado peruano emitió la denominada ley Mordaza mediante el decreto ley 24.617 ahora bien corresponde afirmar sobre este punto que dentro de la cronología de los hechos el peticionario fue pasado a la situación de retiro mediante la resolución suprema 8.86 del 4 de febrero de 1986 y en ese caso la ley que alega le impediría ejercer acciones administrativas y judiciales se promulgó el 10 de diciembre de 1986 es decir que el peticionario tuvo un lapso de 10 meses sin que esta ley que alega que le impedía ejercer acciones administrativas o judiciales él pudo haber ejercido alguna acción de amparo que en ese momento estuvo vigente la ley de amparo de Bias Corpus entonces no es tan cierto que se le hayan pedido conforme él alega que pueda cuestionar su paso al retiro y en consecuencia el reconocimiento de una pensión renovable muchas gracias la comisión esperaremos los comentarios y las preguntas que tengan en el momento de la dúplica gracias agradezco a ambas partes por sus presentaciones le quiero dar ahora la palabra en primer lugar al comisionado Estuardo Ralón muy buenos días muy buenos días a ambas partes yo quisiera hacer tres preguntas a ambos quisiera hacer tres preguntas a ambas partes primero le daremos intervención al solicitante y posteriormente al estado la primera pregunta se refiere a la integración del quórum del pleno de magistrados del tribunal constitucional cuando se resolvió en definitiva el caso del peticionario que pudiesen profundizar y aclarar si hubo alguna peculiaridad en esa integración del del tribunal constitucional la segunda pregunta va relacionada a profundizar si hay un número estimado de casos similares en Perú donde se haya decidido la pensión de retiro renovable aunque no hayan tenido 15 años o más de ejercicio si pudieran también profundizar y dar un estimado de si esto ha ocurrido o en forma aislada o en un número estimado de casos y por último si hubo un efectivo pago de indemnización de por el tiempo servido si hubo un cálculo pago y entrega adecuado de una indemnización por tiempo de del servicio que fue prestado esas serían las las tres preguntas señor comisionado un segundo primero terminamos las las preguntas y luego les damos la palabra a ustedes me pide la palabra la comisionada Rosemena muchas gracias ambas partes por la oportunidad de escucharles las argumentaciones yo quisiera tener una una precisión en la fuerza jurídica que tiene esta orden creo que es la orden suprema le llaman ustedes orden cero resolución suprema cero setenta y dos en que el ejecutivo como como máximo máxima autoridad de las fuerzas policiales puede hacer esta este retiro por reestructuración de la policía y escuché que está hoy vigente y que aún hoy se aplica mi mi precisión es solo con esto del límite de los quince años menos de quince años no hay ningún otro ningún otro requerimiento para el ejecutivo de aplicarla y sin posibilidad de pedir algún tipo de explicación en este caso el peticionario alega que no tuvo oportunidad de pedir una explicación del porqué del retiro quisiera saber si en la disposición no hay esa posibilidad para el funcionario de pedir una explicación mínima el peticionario señala que estaban viviendo dentro del área y fueron sacados de manera un tanto no sé si violenta pero obligando a que saliera de inmediato de las instalaciones es es un poco reconocer allí si quisiera la la posibilidad de que esa disposición tenga una consideración básica de derechos fundamentales para para los funcionarios un derecho a a tener un espacio de de preparación para para poder mudarse para poder tener una casa una vivienda y con respecto a el tema de los otros casos el comisionado estuardo ha señalado esto pero me gustaría saber nosotros tenemos un listado que ustedes han proporcionado de personas tenemos ese listado de 30 personas que están en estas mismas condiciones algunas de ellas ya con el derecho satisfecho y me gustaría si ustedes tienen precisamente esta diferenciación que nos hacía el estado de que no son casos iguales a el del peticionario donde estarían de acuerdo a ustedes esos elementos o refutar estos elementos de desigualdad en la situación planteada para el reclamo del derecho gracias el secretario ejecutivo gracias presidente apenas una única pregunta dirigida a la delegación del estado al momento que el peticionario fue removido del cargo a la luz de la legislación nacional que acciones podrían haberse llevado a cabo contra la ley de reorganización policial y cuáles son las consecuencias gracias y por último la relatora especial gracias con su venia presidente saludando a ambas partes en primer lugar quisiera pedirles si nos pueden ampliar información sobre el exacto significado de causal de límite de edad que se contempla en la ley de reorganización policial en segundo lugar quisiera para mejor proveer a la comisión constatar de ambas partes la fecha del inicio de servicio y también si el mismo se habría iniciado bajo el decreto ley 18.081 que establecía siete años de servicio para obtener la pensión decreto que fue reformado entiendo por el 19.846 que lo elevó a 15 años y finalmente para la parte peticionaria cuál es el vínculo entre las afectaciones a la salud que ustedes invocan y los hechos alegados y si esto ha sido alegado también ante las autoridades nacionales tenemos limitaciones del tiempo entonces voy a dar cinco minutos a cada una de las partes con la súplica de responder de manera sucinta y directa las preguntas que se han formulado y a qué y si por razones del tiempo no pueden contestar todas las preguntas rogarles que nos las hagan llegar por escrito es muy importante para integrarlas a la carpeta tiene usted la palabra los peticionarios señor presidente señores comisionados si fuera verdad lo que se afirma de que sólo los oficiales con 15 años o más pueden percibir pensión yo les pregunto a ustedes las 60 sentencias del tribunal constitucional y de los tribunales del Perú que han reconocido los derechos de pensión a quienes tenían menos de 15 años y que fueron cesados por la regulación policial le pregunto si la procuraduría o el estado peruano ha demandado la nulidad de esas resoluciones o ha denunciado a los jueces por el ejercicio ilegal de la función o negligencia en golpimiento de la función esos oficiales están ganando su pensión y le han pagado los sueldos insolutos desde el momento que cesaron esas pruebas las he presentado en el caso ese es en primer lugar en segundo lugar y eso es importante lo que manifiesta la relatora nosotros ingresamos con una ley de pensión que es muy distinta al ámbito civil porque ahora veo que la procuridad ha cambiado la defensa habló de derechos adquiridos y derechos los derechos cumplidos pero ahora no lo ha mencionado y no lo podía mencionar porque nosotros teníamos un régimen especial como señaló la relatora ingresamos con un régimen pensional y esta ley la 24294 de manera arbitraria sin ninguna motivación son cuatro líneas se ordena cesar a los oficiales de la guardia civil quienes hacen la relación y eso está en un libro que seguramente no lo han leído es un libro el único libro que existe porque se guardó en reserva de un señor Manuel Badurenai que dice que pasaron a retiro 180 oficiales de los 180 oficiales han reingresado 100 a lo largo del transcurso del tiempo de los 80 que quedaron el 80% ha ganado las sanciones en paro el otro 20% estoy yo en el otro 20% estoy yo afectado desprotegido ahora ¿por qué llegan los casos a la suprema? tampoco se ha explicado de acuerdo al código procesal constitucional cuando la sentencia de primera o segunda instancia en el poder judicial es infundada o improcedente por defección llega al tribunal constitucional en consecuencia el tribunal constitucional deberían haber resuelto los siete integrantes del tribunal constitucional pero ellos han hecho un reglamento interno con la finalidad de las causas manejarlas por tres personas por último termino con esto yo le pregunto señores comisionados si aceptamos la tesis de los dignísimos representantes del estado de que la ley de la resolución suprema 072 y el decreto legislativo 331 no son aplicables entonces le tenemos que decir a la defensoría del pueblo del Perú la institución más prestigiosa del país le tenemos que decir a la defensoría del policía del ministerio interior le tenemos que decir a la comisión consultiva de la fuerza armada y le tenemos que decir a los señores jueces vocales superiores y magistrados del tribunal que están equivocados esa es la única explicación no hay otra la ley la tengo acá yo sé que el tiempo es diminuto ¿no? tengo un minuto ahora sería interesante decirle los criterios jurídicos de la defensoría del pueblo que yo no lo he puesto en la exposición porque lógicamente el tiempo nos arraigaba pero la defensoría del pueblo sustenta la procedencia del pago de pensión en base a esta norma que los señores representantes están cuestionando ellos dicen que el artículo segundo la defensoría del pueblo de manera clara y precisa señala en su primera interpretación la primera interpretación dice de que se ha violentado ¿no es cierto? las pensiones que regían a los oficiales que fueron pasados a retiro sin ninguna justificación de argumento en primer lugar en segundo lugar dice la defensoría del pueblo se ha creado la fisión jurídica contenida en la resolución suprema 072 con la finalidad de compensar a aquellos que le truncaron la carrera y le impidieron que cumpla los 15 años o más de servicios es decir le pasaron a retiro con menos de 15 años que no fue culpa de ellos entonces esta es una ficción jurídica sabemos por definición la ficción jurídica es la que complementa un hecho ¿no es cierto? que beneficia a quien ha sido evidentemente afectado en sus derechos y en la tercera que es la más importante la defensoría dice supone una suerte de compensación personal pasado la situación de retiro en aplicación de la ley 24 al haberse truncado abruptamente la carrera policial por una decisión unilateral del estado y en base a una causal no prevista en las normas de organización de las fuerzas policiales y que no ha guardado relación con alguna medida ni disciplinaria ni con el límite de edad en el grado respectivo la defensoría del pueblo del Perú ahora refiere a la parte de que no he cuestionado el cese de la ley de organización por supuesto que en la demanda de amparo que yo interpongo cuestiono la inconstitucionalidad de la ley de organización policial lo que pasa que cuando hay la ley mordaza que nos ata de manos para recurrir al poder judicial o la vía administrativa transcurre un tiempo y la policía tiene un cuadro de edades ese cuadro de edades cada jerarquía tiene una edad de tal manera que cuando me permiten a mí cuestionar estos actos abusivos y ahí uno estaba en edades de mantenerme en la institución por eso no pido mi reincorporación sino solicité el pago de la pensión gracias señor presidente solo para el registro cuál es su fecha de ingreso a servicio el primero de abril de 1968 señor presidente bajo el amparo de la ley que ha citado la servida relatora muchas gracias hasta por 5 minutos el estado muchas gracias presidente definitivamente han sido varias las preguntas yo recomiendo a los comisionados y a la secretaría ejecutiva hacer la revisión del informe 228 del 25 de noviembre del 2016 el informe 154 del 27 29 de septiembre del 2017 y el informe 186 del 1 de agosto del 2019 y regresando a la ciudad de Lima nosotros ya tenemos un informe casi casi listo como va a presentar a la comisión intraamericana de derechos humanos argumentando y reforzando nuestra posición y los alegatos que señala el peticionario y las preguntas de los comisionados definitivamente hay muchos temas como para abordar así que voy a darle paso rápidamente a mis colegas como para que precisen algunos temas solamente quisiera referirme a algunos alegatos del peticionario sobre eventual dilación señalaba él del acuerdo de solución amistosa en el caso de él y en otros casos finalmente la comisión intraamericana siempre se ha puesto a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa ahí es potestad del estado no una obligación del estado conciliar o no conciliar o llegar a un acuerdo de solución amistosa y hay un trámite interno en su momento por el consejo de defensa jurídica del estado y actualmente por la procuraduría general del estado que implica que tengamos que tener como procuraduría supranacional representantes del estado ante la comisión intraamericana y la corte interamericana la aprobación del titular o la titular del sector que se compromete a las reparaciones es por eso que el procedimiento es un poco extenso le decido paso al mayor Jiménez el peticionante ingresa al estado como funcionario como oficial de policía el primero de enero del año 1972 el periodo anterior es un periodo de formación como cadete eso no se puede considerar como ingreso al estado segundo la aplicabilidad de la resolución 072 que la comisión ha referido efectivamente es una norma que desarrolla una ley y que está prevista estaba en aquella oportunidad prevista dentro del marco constitucional del artículo 277 de la constitución política del año 1979 del estado peruano que decía que las fuerzas armadas y la policía se rigen por sus propias leyes y reglamentos esa es la regulación que el presidente del ejecutivo emite y desarrolla como se van a dar este tipo de beneficios al personal que pasó a retiro segundo y para terminar de manera puntual se ha señalado que la ley el decreto ley 18081 efectivamente el primero de enero del año 1972 estaba vigente el decreto la ley el estatuto policial decreto ley 18081 pero el 31 de diciembre de ese mismo año es que el estado dicta un decreto ley que es la ley de pensión militar y policial y que en su primera y segunda disposición complementaria y final establece claramente que las pensiones que se encuentren en trámite se regularán y se sujetarán a esta regla ¿por qué señores comisionados? porque las pensiones no son solo por el hecho de haber trabajado o prestado servicios sino se adquieren en función de los aportes mensuales que hacemos el 6% le descuentan la remuneración y el 6% el estado aporta por un mes prestado en ejercicio entonces cada mes eso es 12% va a integrar el fondo lo que se plantea acá para terminar es que si aplicamos la ley de estatuto en la teoría en la hipótesis negada sería 14 años 14 años de aportes darle una pensión a un funcionario policía con 14 años de aportes inocuos sin dinero y obviamente eso ningún estado podría sostener un sistema previsional bajo esa premisa eso es lo que los jueces en los casos aislados que han otorgado no han considerado porque no han considerado el artículo 277 de la constitución esta ley y su norma regulatoria con la resolución 072 eso es todo sí complementando han sido diversas preguntas vamos a pasar a desarrollar algunas de ellas respecto a la integración del pleno del tribunal constitucional estuvo integrado por tres magistrados de acuerdo al reglamento normativo del tribunal constitucional el pleno se conforma por los siete magistrados y estos a su vez se conforman por dos salas sala uno y sala dos en este caso una de las salas fue la que vio el proceso de amparo del peticionario integrada por los magistrados Landa Arroyo Alba Orlandini y Bardelli Lartirigoye con relación al número de casos estimados similares donde el Perú haya decidido el tema de la pensión renovable el peticionario ha aportado 23 casos tanto del tribunal constitucional como del poder judicial pero cabe precisar ahí que ningún caso es idéntico al caso del señor Moyano debido a que el tribunal no le concedió a nivel digamos de esta jurisdicción el amparo a la pensión renovable en los otros casos han habido pronunciamientos y del poder judicial y en sede administrativa sin embargo no se han tratado de casos específicamente idénticos al del peticionario los cuales los remitiremos en un informe posterior respecto a la a la consulta realizada por el secretario ejecutivo sobre qué acciones pudo haber interpuesto como lo indiqué anteriormente el el peticionario egresa de la escuela de oficiales perdón es basado a la situación del retiro el 4 de febrero del año 86 y la ley que alega que le impedía ejercer acciones administrativas y judiciales entra en vigencia en el mes de diciembre del año 86 es decir hay un lapso de 10 meses donde no había una norma de por medio en la cual le impedía cuestionar esto entonces él pudo haber interpuesto en virtud de la ley de amparo y habeas corpus vigente a la fecha de los hechos acción una acción de amparo a fin de que se le restituya a los derechos alegados muchas gracias hemos concluido la audiencia hemos dado el tiempo a cada una de las partes cualquier información la pueden entregar por escrito a la secretaría les vamos a integrar al expediente quiero agradecer mucho su presencia en este 175 periodo de sesiones y sobre todo agradecerles la manera tan respetuosa como se han conducido que tengan buena tarde muchas gracias gracias